Hola, bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Marlene. El día de hoy voy a estar preparando una deliciosa ensalada de manzana. Esta ensalada de manzana es súper fácil de hacer y queda deliciosa. Vamos a empezar. Los ingredientes que necesitas son seis manzanas. Yo voy a estar usando tres rojas y tres verdes, un tercio de tazas de pasa, media taza de nuez picada, una lata de trocitos de piña, una media crema, una lechera y cuatro onzas de queso crema. En un bowl mediano voy a estar poniendo las cuatro onzas de queso crema y voy a estar usando una batidora de maro para cremar el queso. Lo primero que voy a hacer es cremar todo el queso y mi queso está a temperatura ambiente. Eso me ayuda a que se empiece a cremar más rápido. Ya que lo cremo un poquito voy a agregar mi media crema y luego le voy a poner la lechera también. En el bowl tengo las cuatro onzas de queso crema, la media crema y la lechera y lo voy a batir con la batidora. Si ustedes gustan le pueden agregar azúcar. Esto es al gusto. Yo no le pongo azúcar porque ya la lechera para mí es suficientemente dulce, pero el azúcar es al gusto de cada quien. Aquí ya está todo incorporado y lo voy a poner al lado. Bueno, ahora voy a empezar a cortar las manzanas. Yo ya las lavé y las voy a empezar a cortar en pedacitos chiquitos. A mí me gusta cortarlo en pedacitos chiquitos así cuando tú agarras la ensalada vas a tomar un poquito de manzana, de nuez, de la piña. Así cuando tú lo estás comiendo, estás comiendo de todo. Bueno, aquí voy a empezar a picar la manzana roja primero en trocitos chiquitos y luego le voy a seguir con la verde. En un bo grande puse toda la manzana. Yo uso tres manzanas verdes y tres manzanas rojas. A mí me encanta esta combinación porque la manzana roja es dulce y la manzana verde es un poquito ácida. Aquí voy a agregar los trocitos de piña y a la lata de piña le quité todo el jugo. Solamente agregué los trocitos de piña y la voy a incorporar bien con la manzana. Ahora voy a agregar el tercio de taza de pasas y la media taza de nuez picada. Si ustedes gustan alternar las manzanas, usar otras manzanas, ustedes pueden hacer eso también. Si no les gusta ya sea la manzana verde o la manzana roja, ustedes pueden usar la manzana que a ustedes les guste más. A mí me encanta hacer esta ensalada porque es una ensalada fácil de hacer y sabe riquísima y también es una ensalada económica y va a rendir bastante. Ya que tengo todos los ingredientes incorporados voy a agregarle la media crema, la lechera y el queso crema, lo que batí al principio del vídeo. Aquí ya le voy a agregar la mezcla que batí al principio que vienen siendo las 4 onzas de queso crema, la lechera y la media crema. Esta ensalada queda cremosita y sabe riquísima. Con mi cuchara voy a empezar a batir toda la fruta para que se empiece a incorporar y toda la fruta quede cubierta de las leches que le puse. Esta ensalada es deliciosa, a mí me encanta. Y así quedó mi ensalada. Ahora la voy a transferir a otro recipiente y este es el producto final. Espero y les haya gustado esta receta. Ahora la mejor parte a probar. Aquí quiero agarrar un pedacito de todo. Esta ensalada es deliciosa, la combinación de la manzana roja y la manzana verde es perfecta. Espero y les haya gustado esta receta. No se les olvide suscribirse a mi canal y den un dedito hasta la próxima.